El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha subrayado la inminente aprobación esta semana en las Cortes Regionales de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y por eso estoy contento. Hoy este proyecto apuntala una certidumbre en un momento de enormes incertidumbres en España. Y en una semana en donde nosotros vamos a apuntalar con una gran certidumbre y nos vamos a adelantar a la mayoría de las administraciones en España a tener presupuesto. Se dice pronto, ¿verdad? Parece que eso puede ser una novedad, tener presupuesto. Sí, pues vamos a tener, obviamente podemos tenerlo. Pero es un presupuesto, además, créanme, muy serio. Así lo ha expuesto el jefe de gobierno regional durante la presentación del Plan de Singular Interés del Suelo Industrial de Puerto Llano, a través del cual se ponen a disposición de las empresas energéticas 3 millones de metros cuadrados de superficie para la consolidación de la actividad empresarial en esta localidad ciudad realeña. En este contexto, el presidente García Page ha puesto de relieve el hecho de que Castilla-La Mancha se vaya a adelantar a la mayoría de las administraciones en España En la aprobación de sus cuentas públicas, que persiguen, ha incidido un objetivo doble. No estamos trasladando ni deuda ni problemas a las generaciones futuras, pero al mismo tiempo estamos consolidando todos los servicios públicos y encima nos vamos a plantear importantes exenciones fiscales. Unas exenciones que ha adelantado el presidente. La primera, a estimular la economía. La segunda, a ayudar con un problema elemental como es el de la inflación. Hay distintas fórmulas. Seguramente se van a anunciar en los próximos días importantes fórmulas del Gobierno de España en modo cesta de la compra. Ahora, nosotros empezamos ya con una exención clara dirigida a la cesta de la compra con una exención en la cuota que es la más importante ahora mismo en el conjunto de las comunidades autónomas de España. Pero además vamos a intentar ayudar a las familias con desgrabaciones significativas en lo que significa la contratación o la necesidad de conciliar y sobre todo la enseñanza en 0-3 años en las escuelas infantiles. O vamos a blindar también la capacidad de soportar la crisis de las empresas mediante la rebaja fiscal a las ampliaciones societarias tanto en empresas como en la economía social. El presidente regional avanza que Castilla-La Mancha va a plantear asumir los fondos europeos que no puedan gestionar otras administraciones. Por eso creo que vamos a poder comprometer dos cosas. Una, hacer un planteamiento en el año 2023 de asumir más fondos europeos los que no sean capaces de gestionar otras autonomías, otras administraciones. Para eso ya estamos preparando una instrucción y una estrategia definida que nos llevará a dos años más incluso de gestión de los marcados por los fondos europeos en general que son de 2027. Les digo que tenemos el 44 y estamos en el 22, ni siquiera el 23. Pero, y la mayoría van vinculados al 27. García Page consideraba que probablemente antes de que acabe el mandato estarán por encima del 70% de ejecución de fondos europeos que actualmente alcanza un 44% del total de incentivos programados hasta el año 2027. Yo les puedo decir hoy aquí que no solo vamos a cumplir con los objetivos financieros ahora que estamos tramitando el presupuesto y se aprobará estos días en la comunidad autónoma, cosa que no van a poder decir muchos, sino que vamos a cumplir con los fondos europeos. Ya llevamos en ejecución prácticamente acabada el 44%, el 44% en los fondos europeos. Y probablemente antes de que acabe el mandato estaremos por encima del 70%. Asimismo, el presidente Castellano Malchego ha manifestado su compromiso personal e institucional de sumar a esta actitud contraria a la crisis anticíclica propia de la comunidad autónoma el hecho de llevarle la contraria a la crispación. En los próximos meses, y seguramente durante todo el año 2023, mi gran cometido personal institucional va a ser sumar a esta actitud que tenemos de llevarle la contraria a la crisis, no hacemos nada más que superar crisis, yo ya me encontré con la de los recortes, ahora nos llegó la COVID, Putin. En fin, tenemos una actitud permanente anticrisis, una actitud casi, ya diría, anticíclica. A esa sumarle como un gran objetivo personal, en estas fechas que todos nos planteamos objetivos, que es también llevarle la contraria a la crispación y al mal rollo político que hay en este país. Hoy es un día en el que aquí, lo sabe el alcalde de Portollano, que hemos estado antes en un acto importante en Portollano, hoy es un día en el que le estamos llevando la contraria al ambiente general. Emiliano García Page presentaba tres proyectos de movilidad por valor de más de 12 millones de euros en la provincia de Ciudad Real. Además, apremiaba a las autoridades competentes a poner en marcha una segunda parte del Plan de Modernización de Ciudad Real 2025, con el que se amplíen los horizontes y objetivos del plan vigente. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado cerca de 500 millones de euros de ayudas de la política agraria comunitaria desde el inicio del año agrícola, que comenzó el pasado 16 de octubre, para que los agricultores puedan afrontar este inicio de año con mejores perspectivas desde el punto de vista financiero. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asistido este lunes al decimoprimer encuentro de villancicos escolares organizado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas navideñas en el que han participado unos 800 niños y niñas de nueve centros educativos de la ciudad. La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha recibido esta mañana a dos vendedores un tanto especiales, Conceso y Antonio, dos de los trabajadores de Down Toledo han sido los encargados de vender en esta consejería el calendario que la asociación a la que pertenecen elabora cada año con la ayuda de la Diputación de Toledo. Tenemos una donación de calendarios por parte de la Diputación de Toledo y nos dedicamos a recorrer todos los organismos oficiales para que los chicos vayan vendiendo sus calendarios para conseguir fondos para la asociación. 5.000 ejemplares donados íntegramente por la Diputación de Toledo, cuya temática cambia cada año. La temática este año tiene que ver con PUDEFU, está grabado, está hecha las fotos en el centro de PUDEFU, nos facilitó el espacio, la dirección de allí del centro e hicimos las fotos allí. Por eso todas las fotos tienen que ver con la temática de PUDEFU, con las actuaciones, con los espectáculos que tienen allí. Conceso y Antonio no solo lo pasan genial vendiendo calendarios... ...y salir con calendarios y ver gente y bueno, ellos lo pasan maravillosamente bien, lo disfrutan muchísimo. ...sino también participando en ellos. ¿Es la primera vez que sales? Sí. ¿Y cómo te lo has pasado? Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿El año que viene repite? Creo que sí. ¿Se me deja? Sí. Si no, no. Yo he percibado cuatro o cinco veces. Y se lo pasan genial, ¿no? Yo me lo paso bien y a mí que me gusta salir por la tele, y esto para que lo vean en la tele de misión, que soy yo. Con un sencillo gesto... Fíjate, cinco gritos. Venga, gracias a vosotros. ...ayudamos a Down Toledo a que durante todo el año puedan seguir realizando proyectos y actividades con las personas a las que atienden. Me parece fundamental. Somos unas personas afortunadísimas y tenemos que colaborar con los que no son tan afortunados. Hombre, lo tienen que comprar porque tenemos que ayudar a todo el colectivo de síndrome de Down, que forman parte de la asociación nuestra, y tienen que ayudarnos, si es posible, en la medida que cada uno pueda, ayudar a que los chicos puedan desarrollar todos los planes de empleo, los planes de creación, el funcionamiento de la asociación en general. Así que, ya saben, no tarden en adquirir el suyo, porque las ventas van estupendamente y, al igual que ocurrió el año pasado... Lo vamos a meter todo. La Navidad se nota en las calles de nuestros pueblos y ciudades y una buena forma de demostrar ese espíritu es el alumbrado navideño. ¡Dos, uno, vamos! En Olías del Rey no han querido quedarse atrás y todos los vecinos ya pueden disfrutar del colorido y las diferentes iluminaciones. Para nosotros es muy importante, y así lo llevamos trabajando desde que entramos en gobierno, tener las mismas actividades, tanto para unos niños y niñas de una zona como para otros, y por eso hemos hecho una programación que prácticamente está repartida al 50%. Y hoy comenzamos, bueno, pues con un desfile de funcos, ahora con el encendido. En la zona sur lo han disfrutado niños y mayores. Es muy bonito empezar la Navidad con iluminación y con alegría, sobre todo la alegría que dan los niños, lo que hemos pasado. Esta Navidad va a ser muy especial, aunque nos falte gente, pero vamos a podernos juntarnos más. Y entonces, pues bien, bien, para los niños es especial y para nosotros pues también su ladito de pena. Todo el municipio se ha encendido a la Navidad. Ha sido muy fantástico, los niños metidos como parecían las bolitas de... La tarde también estuvo acompañada de animación para los más pequeños. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. Y ha estado muy bien, díselo. Sí. Y... 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 Capitán América me ha gustado. Y en la zona sur, al igual que en el centro, lo han celebrado con una gran chocolatada. Y ahora vamos a comer chocolate con bizcochos. ¡Vamos! ¿Cómo están los bizcochos con chocolate? Bien. ¿Muy rico? Sí. ¿Qué te parece esta actividad? Está muy bien, está muy bien. Que el ayuntamiento haga estas cosas. Detalles que hacen de la Navidad una fecha muy especial.